Pues ahora estoy trabajando en el Departamento de Óptica en el Telescopio Espacial James Webb. Entonces, obviamente es una cosa fascinante. Este proyecto es como nunca antes. Es un proyecto muy grande que se hizo muy famoso al origen de Hubble, ¿no? Porque se supone, le llamamos al telescopio James Webb el sucesor del telescopio Hubble. Entonces, Hubble se hizo muy famoso porque tomó fotos muy, muy bonitas del espacio, de las galaxias, formación de estrellas. Y entonces, Hubble, a pesar de que es muy grande, porque aproximadamente tiene el tamaño de un autobús, no es tan grande como James Webb, que tiene el tamaño, que cabe aproximadamente una cancha de tenis, ¿no? Entonces, es un telescopio muy grande y en el Departamento de Óptica, aquí en Godard, estamos haciendo muchas cosas, pasos preliminares y pruebas preliminares de calibración y pruebas antes de poder lanzar un telescopio de esta magnitud al espacio. Tienen que hacerse muchas calibraciones antes, ¿no? Y en eso estamos trabajando ahora. Pues hay muchas cosas complicadas, pero uno de los retos grandes que se enfrentan con este tipo de telescopio es que como es tan grande, no lo podemos simplemente lanzar al espacio en su forma original. El diámetro del telescopio es 6.5 metros de diámetro, entonces esto no cabe en una forma convencional, no cabe en su forma original, como lo es Hubble, por ejemplo, que es una forma cilíndrica, cabe perfectamente en el contenedor que lo va a lanzar al espacio, pero entonces James Webb va a tener que doblarse, entonces va a tener que estar albergado en el proceso de trasladarse al espacio, va a tener que estar doblado y una vez que llega al espacio, en la órbita correcta que debe estar, entonces ya va a salir y entonces va a desdoblarse. Pues James Webb es diferente a muchos telescopios porque es muy grande, el diámetro del espejo principal es 6.5 metros, el de Hubble, por ejemplo, es aproximadamente un metro, entonces es una cosa mucho más grande que va a estar en un lugar del espacio muy especial, va a estar en uno de los puntos de la granja del espacio, que es un punto donde la energía es muy específica, entonces va a permitir que se lance al espacio, va a estar a un millón de millas de la Tierra, entonces va a estar muy, muy lejos, por ejemplo, Hubble está solamente a 500 kilómetros de la Tierra, está más cerca de la Luna, está más cerca que la Luna está a la Tierra, pero James Webb va a estar mucho, mucho, muy lejos, entonces un telescopio tan grande, tan lejos, en un lugar tan frío, es una cosa muy compleja, y entonces precisamente porque va a estar tan fuera en el espacio, necesita protegerse del Sol, porque si tuviéramos el Sol que le estuviera incidiendo al telescopio, todo el tiempo no podría hacer las mediciones que queríamos hacer, está buscando mediciones de estrellas y formaciones de galaxias muy específicas, entonces son, es luz que no tiene mucha intensidad, entonces se tiene que proteger del Sol y tiene un panel de protección solar muy impresionante, muy grande, que siempre va a estar direccionado hacia el Sol y va a estar entonces en este punto de Lagrange, flotando, de alguna forma le podemos decir flotando, y entonces va a estar protegido contra el Sol, y son muchos los retos que nos enfrentamos para hacer este tipo de cosas. ¡Gracias!